Es real, un meteorito podría chocar contra la luna y desatar el caos. Se llama 2024 YR4. Se acerca a 17 kilómetros por segundo y mide más de 60 metros. Y con una masa de 220.000 toneladas métricas en reposo, su impacto contra la luna a esa velocidad liberaría una energía equivalente a 340 bombas de Yoshima. Imagina un cráter de 1 kilómetro de diámetro y 100.000 toneladas de polvo lunar lanzadas al espacio. Y ahí está el peligro. Según una publicación en Astrophysical Junior Letter, hasta un 10% de ese material hasta 10.000 toneladas podrían llegar a la Tierra. Y una lluvia de escombros de esa magnitud a 10 kilómetros por segundo podría provocar lo que se conoce como síndrome de Hessler, un efecto dominó donde cada colisión genera más basura espacial. Esto podría inutilizar la mayoría de los satélites que operan en órbita baja. Y esos satélites son imprescindibles para GPS y navegación. Sin ellos, barcos o aviones estarían ciegos. Además de Internet, telefonía satelital, televisión global, servicios de rescate, emergencias, meteorología, vigilancia y seguridad. Imagínate el caos global. Y la probabilidad de choque lunar para el 22 de diciembre de 2032 es del 4,3%. Y esa cifra es demasiado para no hacer nada. Así que ya se están planificando misiones desde impactos cinéticos para desviar su órbita hasta la opción de dos explosiones nucleares sincronizadas de más de 100 kilotones al más puro estilo de Hollywood para desviarlo o destruirlo. Pero claro, esto tiene que calcularse con muchísima precisión para no generar más metralla espacial. Y lejos de ser ciencia ficción, estos planes ya están en la mesa de diseño. En 2028 se afinará su órbita y con eso podrán elegir la técnica perfecta para alejar ese peligro. Toda la ciencia y la tecnología que hemos desarrollado a lo largo de la historia son lo único que pueden lograr con un desvío milimétrico hoy que evitemos el peligro de mañana. No solo de 24YR4, sino también de todo lo que venga después. Comparte y sígueme para estar al día en todo sobre ciencia y tecnología. ¡Gracias!